Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1589, que nos pide que rescatemos dos mascotas. Lo que tenemos que lograr es ir juntando las dos mascotas que están encerradas y llevar la granada, no utilizarla ante la granada. La granada la vamos a utilizar no solamente para liberar las dos mascotas, sino que en la última parte, digamos, por la única salida que tiene, hay dos bloques de acero. Así que tenemos que hacer coincidir justo para que la bomba quede entre las dos mascotas y los dos bloques de acero. Así podemos superar el nivel. Así que nos vamos concentrando en liberar estos cuadrados que están encerrados, ir achicando columnas, apenas podamos ir achicando columnas. Recuerden que para bajar de nivel no tiene que estar tocando nada el techo, ahí volvieron a bajar. Al lado del tarro de pintura figuran los pisos que nos faltan. Y acá es importante concentrarse en los bloques. Ven que ahí están los dos bloques de acero, así que ahí ven, se va a meter justo la bomba y ahí estaría el nivel superado. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau. Gracias.